Voy a registrar la asistencia, un momento chicos. Muy bien, a ver, activen por favor sus camaritas, Alejandra, muy bien. Alejandra, está, Kaira, muy bien. Kaira, muy bien. Luna Bevin y Luna Chanta, muy bien. Fecha 7 del 6. Listo. Me escuchan bien, ¿cierto? Vamos a empezar entonces. Muy bien, chicos. En este caso, chicas, solamente, ya que solamente ustedes han ingresado. Antes de empezar la clase, es necesario, ¿no? El poder mencionarles algún detalle. El día de hoy es 7 del 6, 7 de abril. Hoy día no es un día cualquiera. Hace aproximadamente 1880. A ver, un matemático. 2021 menos 1880, ¿cuánto es? 2021 menos 1880. ¿Quién me dice cuánto es? 2021 menos 1880, ¿cuánto es? 141. 141 años. ¿Qué pasó en 1880 en el Perú? 79, en el 79 pasó un problema. ¿Qué pasó? ¿Alguien recuerda? Una de las guerras que de repente ha sido más dañina para el Perú. Porque en esta guerra prácticamente perdimos muchas cosas. Ferrocarriles, bibliotecas, hombres, ciudades, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Alguien recuerda? Con un país hermano que está en el sur. Pasó un conflicto entre Perú y el sur. Ya te diré. ¿No recuerdas? No hay problema. Dime que ahorita te escucho. ¿La guerra con Chile? La guerra con Chile, ¿no? La guerra con Chile. Hay muchas maneras de llamarla. La guerra con Chile, guerra del Pacífico. ¿El día de la bandera? El día justamente te voy a mencionar eso, ¿no? Un día como hoy se da lo que es la batalla de Arica, ¿no? ¿Qué pasa? En Arica justamente Francisco Bolognesi tiene una, vamos a mencionar, ¿no? Una acción heroica, ¿no? En la cual se está defendiendo la ciudad. Y Francisco Bolognesi, a pesar, ¿no? De cualquier, vamos a mencionar, ¿no? De cualquier posibilidad de poder rendirse y poder irse con vida a su hogar. Solamente le piden la rendición y que deje, abandone, en este caso, ¿no? El lugar que estaba defendiendo. Francisco Bolognesi se negó. Y no solamente él, sino toda la, todo el escuadrón que lo acompañaba, ¿no? Y desde ese momento, ¿no? Se dijo hasta, ¿te acuerdas la famosa frase, no? Hasta quemar el último cartucho. Uno de, un día como hoy, se defiende la bandera de los chilenos. Ahora ustedes dirán, profe, pero ¿por qué defiende la bandera de los chilenos? Si solamente es un objeto. Que él se lo dé, se va, y después lo hago uno en mi casa, ¿cierto? Claro, eso sí, eso es cierto. No es solamente un objeto, pero es un objeto que tiene una simbología, ¿no? Es tu honor. Esa es la bandera del Perú. Y por nada del mundo Bolognesi lo iba a dejar de que esa bandera termine en manos de alguien que no era peruano. Porque obviamente si esa bandera peruana tan bonita que tú consideras acaba en las manos, que en aquel entonces era el enemigo Chile, obviamente no iban a tener ningún tipo de respeto hacia esa bandera, ¿no? Y no solamente eso, sino que también eso iba a ser considerado como una victoria para Chile. Por eso Bolognesi por ningún motivo se iba a rendir. A pesar de que pudo, ¿ah? A pesar de que pudo. Y Bolognesi creo que ni siquiera era peruano. Y a pesar de no ser peruano, imagínate, luchó por la patria. Así tenemos muchos héroes, muchos héroes en el Perú que no son peruanos, pero dieron su vida por él, por el Perú. Han pasado 141 años desde esa batalla y hoy en día no podemos ser ajenos a él. Es un día importante, chicos. Es un día importante. A ver si de repente, muy aparte de la clase, ¿no? Esto lo voy a dejar como de manera libre, voluntaria. Aquí yo veo su intención, ¿no? De poder tener más información. Es libre, ¿ah? Pero voy a dejar la pequeña actividad de que puedan realizar de repente un pequeño artículo, ¿no? Un pequeño resumen de por qué el día de hoy se está celebrando el Día de la Bandera. No es el Día de la Bandera porque hoy día están recién naciendo una bandera en el Perú. No, no es por eso. Tiene que ver con la batalla con Chile. Entonces, el artículo que vayas a realizar, que sea de una hoja, ¿de acuerdo? Un poco de información. Le pones un dibujito. Suficiente. Me vendíles. ¿De acuerdo? Aquellos que vayan a realizar ese trabajo van a tener una calificación extra. ¿De acuerdo? Pero igual es voluntario. No es obligatorio. Hasta el momento. ¿Estamos comprendiendo? Muy bien. Dejamos de lado entonces un momento la batalla con Arica. La batalla con Chile. No te preocupes. En algún momento ya lo vamos a tratar porque como justamente estamos hablando del estado guanero, tú sabes que justamente la guerra con Chile se produce cuando el guano pierde su valor. ¿No? El guano pierde su valor y hay un nuevo abono que lo supera. ¿Cuál era? Empieza con la S. Con la S de sapo. ¿Cuál es el nuevo abono que va a superar al guano de las islas? ¿Cuál es ese nuevo abono que empieza con la letra S de sapo? No recuerda. No hay problema. Salitre. Salitre. Eso ya lo vamos a hablar. No te preocupes. No te preocupes. Un momento, por favor, que están ingresando dos alumnos. Justamente son los dos varones. Para mí ellos ya están en tardanza. Listo. Continuamos. Entonces te voy a explicar. A ver. Habíamos quedado de que esta clase quedó pendiente. Vamos a hacer un repaso. Tú ya sabes, ¿no? En la prosperidad aparente hay muchas formas de llamar a este polígono. Algunos le llaman prosperidad aparente. Algunos le llaman prosperidad falaz. Algunos le llaman prosperidad fugaz. Algo así como una estrella fugaz. Te acuerdas que ahí he dicho, ¿no? Si ves una estrella fugaz, pide tu deseo, ¿sí? Porque rapidito esa estrella va a desaparecer. Lo mismo, ¿no? Respecto a esta prosperidad. Era una prosperidad supuestamente, ¿no? Porque al parecer el guano, ¿no? Era muy importante. Europa lo necesitaba. Pero aparentemente era bueno. Lo irónico es que cuando terminó la época del guano, el Perú quedó endeudado. Es raro, ¿no? Es raro. A pesar de que tenga esta oportunidad de poder explotar todo, al final del periodo, Perú, en vez de estar mejor, está peor. Y eso es raro, ¿no? ¿Cómo puede estar peor si esto es un boom? ¿No? ¿A qué se debió? ¿Por qué termina así el Perú? Eso es lo que te voy a explicar. ¿De acuerdo? Pero algunas ideas, ¿no? Algunas ideas que de repente podríamos ir sacando es que habían problemas económicos. Recuerda que la prosperidad aparente ocurre después de un periodo en el cual nosotros recién habíamos recibido la independencia. ¿No? Estamos hablando de aproximadamente la independencia se dio en 1821. Esto se está dando en 1840-1845. ¿Cuántos años ha pasado? Veinte años. Y tú sabes que en esos primeros años de la independencia del Perú, nuestras políticas eran muy caóticas. Eso te voy a explicar ahora. Ahora te voy a explicar. Bueno, esto ya te lo expliqué, ¿no? El inicio de la explotación, cómo Europa necesitaba del guano para poder producir las tierras. Pero vamos a ver algunos. Bueno, esto también, ¿no? Muy significativo, ¿no? Acá te das cuenta cómo es que de alguna manera más de la mitad de los ingresos del guano se fueron a gastos que eran completamente ni siquiera necesarios. Pagar la deuda interna. Y tú sabes que en esa deuda interna no solamente se pagaba a aquellos que habían peleado por la independencia, sino que habían muchos mentirosos que decían, iban a la agencia y decían, yo también peleé por la independencia. El detalle es que no había algún documento que garantice que tú peleabas. Cualquier persona iba, decía, yo peleé, y te daban tu dinero. Es como que ahorita te digan, oye, mira, la gente se está muriendo de COVID, ¿sí o no? Por cada persona que ha fallecido en tu familia te voy a dar 500 soles. De repente va el profesor Jair, inmediatamente yo perdía toda mi familia. Yo tenía siete hermanos, mamá, papá y dos, y todavía un padrastro. Me murieron todos. Y el Estado me va a tener que dar todo eso. ¿Me está pidiendo alguna garantía, algo para hacer saber de qué es el señor? No, no me pide nada. Eso es lo que pasó hace mucho tiempo. Ahora te imaginas. ¿Te imaginas por qué ese dinero lastimosamente no fue aprovechado? Mira, corrupción. Desde los primeros momentos de nuestra independencia ya estaba existiendo la corrupción. Qué bonito hubiera sido, ¿no? Qué bonito hubiera sido que... Dime, Alejandrina. Pero era corrupción de los que decían que sus familiares, por ejemplo, que sus familiares habían muerto. Ah, eso sí. Eso sí. Era corrupción por parte de los individuos. ¿Cierto? Sí, mucha razón. Era corrupción por parte de los individuos o parte de la sociedad. Pero había un detalle. Mucha de esta corrupción, ¿no? Producía por los ciudadanos. Aunque no lo creas. Eran motivados por políticos. Es como que ahorita Keiko te diga, ¿no? ¿Sabes qué? Si yo no gano, es fraude. Vamos a marchar. Y lo mismo te dice Castillo. Si yo no gano, es fraude. Vamos a marchar. Lo mismo te dicen, ¿no? Ahí te están dando alguna manera. Te están dando lo que tú tienes que realizar, ¿no? Los políticos en aquel entonces también hacían lo mismo. Los políticos decían, como los individuos no sabían acerca de estas leyes, porque habitualmente en la independencia, la gente no sabía todavía ni leer ni escribir. Eran ignorantes la gran mayoría. Teníamos aproximadamente, ¿cuánto? 1.500 millones. No. 1.500.000 habitantes. 1.000.000. 1.000.000.000 para un territorio tan extenso que es el Perú. En aquel entonces todavía nuestro mapa era más grande. Y teníamos 1.500.000. ¿Por qué, profesor, tampoco? Recuerda, recién hemos pasado a la independencia. Había mucho territorio y poca gente. Y ante esta poca gente era considerable, ¿no? El hecho de que seguramente son solamente los sobrevivientes. Pero la gran mayoría ni siquiera sabía qué era lo que estaba pasando. No solamente iban porque, no sé, el político le dijo, ¿sabes qué? Ve, reclama este bono y del 100% a mí me das la mitad. Y tú te quedas con la otra mitad. Entonces, mira, no solamente venía por los ciudadanos. Los ciudadanos eran guiados u orientados por otras personas, en este caso, políticas. Y muchas de estas personas lo hacían con una intención. Lo hacían con la intención de que ese gobierno fracase. Algo así, ¿te acuerdas cuando ganó PPK? ¿Te acuerdas? Y puso a sus ministros. ¿Y te acuerdas qué hizo los congresistas de Keiko? ¿Cómo sabotearon todo? ¿Te acuerdas o no? Buscaron lo que es la vacancia y al final no le importó ningún proyecto. Solamente le importó quitar a un presidente. Lo mismo. Mira cómo. Esto no es algo que recién estamos viendo. Es algo que ha pasado hace mucho. De acá te voy a dar una verdadera explicación. Acá me he dado mi tiempito para poder distinguir. Te dije, ten tu cuaderno, tu folder a la mano. ¿Por qué? Porque vamos a entender algunas características para que tú lo puedas entender. Primero, copia todo esto. Pon de título, prosperidad, falaz, fugaz o como tú quieras llamarle. Falaz, fugaz o aparente, como quieras llamarle. Pones contexto y pon estas informaciones para poder explicar. Rapidito, por favor, lo copian. Para poder explicar. Si estás utilizando tu cuaderno, lo puedes copiar de frente en tu propio cuaderno. Pero si de repente ustedes no están utilizando extraño cuaderno, si no están utilizando un folder, utiliza una hoja que vayas a colocar en el folder. ¿De acuerdo? No lo vayan a poner con texto de título. Póngalo como si fuera un subtítulo y pones en guioncitos estas dos partecitas. ¿De acuerdo? Si es posible, hazlo de un color diferente. Así como yo lo he hecho, para que tú lo puedas distinguir. Y eso es lo que ahorita te voy a explicar. Termínate, por favor, escribiendo. Gracias. 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 No demoren, por favor. Me confirman cuando terminen, ¿ya? No, profesor. Listo. Leonel y Joaquín. Joaquín, especialmente, tu cámara está desactivada. Profesor, por eso. Entiendo desde mi computadora, pero no carga mi computadora. Ya, continúa, Joaquín. Leonel, ¿me escuchas? Ya, estás avanzando, ¿no? Sí. Ya avanzó. Leonel, un detalle. Leonel, un detalle. Yo no sé si me estás avanzando o no. Ha empezado el segundo bimestre y hasta el momento no me estás enviando tus evidencias. Van dos evidencias de cada curso, ¿ah? No me las estás enviando. Envíamelo, por favor, el día de hoy. ¿De acuerdo? Para que no se te esté acumulando las tareas. ¿Me estás entendiendo, no, Leonel? Sí. Ya. Has hecho, pero, todas las evidencias, ¿cierto? Seguramente se te ha pasado solamente enviarlos. Lo envías, ¿de acuerdo? Sí. Tareas que me debas, Alejandrita. Bueno, sí. No me has enviado todavía nada de lo que es personal social, pero no hay problema porque en personal social recién vamos a terminar la clase el día de hoy. En ciencia y ambiente solamente te falta enviar la última evidencia de la evolución de las especies, Alejandrita. De ahí la gran mayoría, en personal social, obviamente todavía no me tienen que enviar las evidencias, pero en ciencia y ambiente sí, ¿no? Especialmente Leonel y Joaquín que no me han enviado las evidencias de ciencia. Por favor, envíen. Listo, terminaron de copiar, ¿cierto? Te voy a hacer entender, ¿qué significa contexto? Nosotros, para poder ver ciertas etapas de la historia, es necesario saber el contexto. ¿Qué significa contexto? ¿Qué está pasando en ese momento? ¿Está bien? Contexto es poder contextualizarnos, poder ponernos los lentes de ese momento y saber qué es lo que está pasando. Eso es contexto. ¿Qué es lo que pasa habitualmente? Nosotros, cuando queremos criticar de repente, ¿no? Queremos criticar al imperio del Tahuantinsuyo. Decimos, oye, profesor, yo no creo que sea correcto de que el inca se case con su hermana. ¿Cómo es eso posible? Para mí eso está mal. Ya, pero ¿por qué tú estás haciendo eso? Está mal lo que estás haciendo. ¿Sabes por qué? Porque no estás contextualizando. Tú estás criticando algo del pasado con los lentes del presente. Yo no puedo criticar algo del pasado si tú estás haciéndolo con la visión del presente. Ahorita estamos en pleno 2021. Hablamos de derechos humanos. Tenemos muchos conocimientos. Pero con estos conocimientos nosotros no podemos darnos el lujo de criticar al pasado. El pasado es el pasado. Y se dieron ciertas cosas porque se debió dar. No hubo otra forma de darse. ¿Está bien? Por eso, para entender estos momentos es necesario, primero, quítate los lentes del presente. Quítate los lentes del presente y ponte los lentes de ese momento para poder entender. ¿Qué pasaba en este momento? Primero, te dije, la revolución industrial es muy importante. No podemos entender la época de la prosperidad falaz si no entendemos revolución industrial. Pero estamos en la segunda revolución industrial. No es la primera. La primera es, ¿te acuerdas? Lo que muchas veces te expliqué. Artesanal, ¿no? A mano, ¿no? Y de artesanal, ¿no? La forma de trabajo, ¿no? Cambio de artesanal a industrial, ¿no? Y en la industrial, ¿qué significa? Maximización de la producción utilizando las máquinas. Esa fue la primera revolución industrial. Cuando estamos utilizando las máquinas ya para poder producir mayor cantidad, ¿no? De producto. Pero, esa es la primera, ¿no? Cuando comienzan también a utilizar máquinas de vapor o a carbón. Primera revolución industrial. La segunda revolución industrial ya consiste en algo diferente. En la segunda revolución industrial es una revolución de cambio de energía. Ahora ya no van a utilizar ni carbón ni vapor. En la segunda revolución industrial ya comienzan a utilizar electricidad y el petróleo. ¿De acuerdo? Mira cómo cambian, ¿ah? De lo que antes utilizaban carbón y vapor, ahora van a utilizar electricidad y petróleo. Ese combustible fósil que en mucho tiempo no se había utilizado, a partir de la segunda revolución industrial comenzó a utilizarse. ¿Está bien? Ahora, tú sabes que la revolución industrial significa más trabajo, perdón, más producción, ¿no? Más producción, excesiva producción. Ahora, ¿qué es necesario para esto? ¿Qué es necesario? Recuerden, si nosotros estamos hablando acerca, la segunda revolución industrial también es una revolución química. Como, por ejemplo, el acero. A partir de la revolución industrial, la segunda, comienza a producirse el acero. ¿Qué es el acero? Ustedes se preguntarán. Ese es el metal que no se oxida. El acero es el único metal que no tiene la posibilidad de oxidar. Tú sabes que, ¿qué pasa si tú tienes un fierro, un metal, y lo dejas en el agua? ¿Qué pasa con ese metal? Se oxida, ¿sí o no? Ya. Pero el acero, el acero va a superar esos problemas. El acero ya no se oxida. De repente le salgan algunas cascaritas, pero ya no se va a poner marrón o color, ¿no? Color ladrillo, ¿no? Como cualquiera de los fierros. A cualquier fierro, tú cuando pasas por la calle ves fierros oxidados, ¿sí o no? El acero es otra cosa. ¿Dónde encontramos el acero? Por ejemplo, en tus ollas. Tus ollas son hechas de acero. ¿Por qué? Porque no es conveniente de que nosotros utilizamos fierro para cocinar porque el fierro se oxida. Y al final tú vas a comer comida con óxido. Y eso no va a convenir. Por eso tus ollas son de acero. Otra cosa que también es de acero. Tus cucharas. También son de acero. Por eso no se oxidan. Pero en aquel entonces el acero era demasiado importante. ¿Por qué? Porque el acero va a hacer de que las máquinas ya no se malogren. Las máquinas duren. O sea, va a haber mayor producción. Pero tú sabes, si necesitan también producir mayor producción en máquinas, a pesar de que utilicemos máquinas, necesitamos trabajadores, ¿sí o no? Y no solamente trabajadores. Necesitamos alimentar esos trabajadores. ¿Y tú de dónde sacas el alimento? Muy importante. Tienes dos alimentos, ¿sí o no? Alimento animal, alimento vegetal. Para el alimento vegetal, ¿qué necesitan los vegetales para poder crecer bien, saludables? Una buena tierra. Nada más. Un buen lugar donde sembrar un cultivo, te van a salir muy ricos. Ya, pero eso es en plantas, ¿no? Ya tenemos entonces qué verduras darles. Frutas y verduras ya hay. Y ahora, ¿qué animales? Tú sabes que hasta los animales también necesitan alimentarse, ¿sí o no? También necesitan comer el pasto, ¿no? Algunas verduras, ¿no? Entonces, estos animales también van a sacar ventaja de lo que se produce en la tierra. O sea, aunque no lo creas, todo lo que necesitamos sale de la tierra. Hasta el animal que vas a comer, ese animal se alimentó gracias a la tierra. Todo empieza de la tierra. ¿Y nosotros qué teníamos en este momento? El guano. El guano. Y ahorita te voy a explicar por qué este guano era superior a los demás. Bueno, esto es respecto a la... Mira, de alguna manera nos estamos contextualizando qué estaba pasando en aquel periodo, ¿no? Estaba pasando la segunda revolución industrial. Muy bien. Y la segunda característica, para poder contextualizarlo, es que había una especie de imperialismo colonial. ¿Qué significa eso, profesor? Significa que los países, habían algunos países de primer mundo, que como no tenían materia prima, como cual, oro, plata, etcétera, no tenían materia prima, ¿qué es lo que hacían? Como por ejemplo, como por ejemplo, como por ejemplo, Gran Bretaña, ¿no? Gran Bretaña, ¿qué es lo que hizo? Ellos no tenían, no tenían materia prima. ¿Qué es lo que hacían? Iban a África e invadían ciertos lugares para poder colonizar esos lugares. ¿Con qué intención? Yo soy Gran Bretaña, me voy a África, voy a una cultura, los colonizo y los comienzo a hacer trabajar para que ellos me produzcan materias primas en situación de esclamos. Eso es lo que buscaban. Y Gran Bretaña no fue el único país que buscaron materias primas de otros lugares a través del colonialismo. También está Estados Unidos, también está España. ¿Está bien? Ahora, ustedes miran, profe, o sea, cuando España llegó al Perú y formó el Virreinato, eso es una colonia. ¿Puede ser una unidad de una colonia, no? Pues no. España en el Perú no hizo colonia. ¿Colonia qué significa? Tú vas a un lugar y solamente extraes materias primas y te vas. No haces nada en ese lugar. Eso es colonialismo. No dejar nada. Pero acá es cierto, los españoles se llevaban oro y plata. Eso es cierto. Pero no es lo único que hacían. Hay muchas universidades. Aquí hay muchas iglesias. Aquí se hizo ciudades. O sea, acá no solamente se vino para extraer oro y plata, no. Acá se hizo también una población, una futura población. ¿Y cómo lo sé? ¿Cómo lo sabemos? Ahí están los rastros. Ahí, cuando nosotros vamos a Lima, al centro de Lima, ahí te das cuenta todo lo que hicieron los españoles en su momento. Eso no es colonialismo. Eso es, podríamos llamar cualquier cosa menos colonialismo. Por eso, en el Perú no hay colonialismo. Profe, entonces, ¿dónde sí hay colonialismo? En África, por ejemplo. En África, donde los países solamente iban, invadían, ¿no? Con la intención de esclavizar a esa gente, saca materia prima, te llevas lo que necesitas y no haces nada, ningún bien por ese lugar. Gran Bretaña también hizo esto de colonialismo en la India. En la India también. Entonces, todos los países estaban con esa intención. Buscar otros lugares de donde sacar materia prima. ¿De acuerdo? Y acá, en el Perú, muchos países, a pesar de que el Perú no era tan rico ni nada, muchos países intentaban colonizar. A pesar de que nosotros ya habíamos encontrado nuestra independencia, en teoría, muchos otros países querían nuevamente, ¿no? Someter al Perú. Pero vamos a ver qué pasa. Estos son los dos puntos. Contexto. Ahora vamos a hablar de la prosperidad falaz. Cuando hablamos de la prosperidad falaz, vamos a mencionar que empieza desde el 45 y va a terminar en el 71. ¿Qué pasa durante más nueve años aquí? ¿Qué es lo que comienza? Un dato histórico. Un momento histórico. ¿Qué empieza? Más nueve años. De 1871, donde acaba la prosperidad falaz, más nueve años, ¿qué va a empezar? O más ocho años nomás, ¿no? ¿Qué empieza aquí? La guerra con Chile, ¿cierto? La guerra con Chile. O sea, para entender la guerra con Chile, este es un momento importante. Muy importante. Vamos a ver qué es. Esto es algo que tú también podrías escribir, para que lo tengas en cuenta. Cuando hablamos de la prosperidad falaz, inmediatamente, ¿qué es? Es un periodo del Perú, ¿no? Con estas características. Primero, es un periodo donde va a haber bonanza económica. En el Perú hay bonanza económica, ¿de acuerdo? ¿Qué significa bonanza económica? Significa que la economía está bien. Estamos mejorando. Estamos prosperando. Por ejemplo, en el Perú, el Perú fue el primer país de todo el continente americano que construyó ferrocarriles. El primero, imagínate, el primero en América en construir ferrocarriles. Profe, ¿cómo lo sé? Ese ferrocarril, hasta en la actualidad, sigue existiendo. Es el que pasa por Chaclacayo, ese ferrocarril. Ese es el que se construyó con la época del Guadalupe, imagínate. El Perú fue uno de los primeros países en Sudamérica en tener un barco a vapor. Comenzó a tener barco a vapor. Es uno de los primeros países en dar iluminación a sus ciudades. ¿Te dije, sí o no? Segunda Revolución Industrial. Comenzamos a utilizar la electricidad. Recién estamos utilizando electricidad en este momento. Imagínate, ¿qué es lo que utilizaban antes? Antes utilizaban esa especie de bombillas, ¿te acuerdas? No sé si tú has visto las películas antiguas donde la gente sale con una especie de farolito, ¿no? Un farolito chiquitito. Así se orientaban. Esos se daban como luz. Pero bueno, Segunda Revolución Industrial, propio ya entendí. Comenzaron a producir iluminación, electricidad. ¿Cuál le fueron? Era muy caro, muy caro, ¿no? Si recién se estaba dando la electricidad, imagínate cuán costoso era iluminar toda una ciudad. No era barato. Pero el Perú, como tenía ingresos por el guano, lo hizo. Primero, o sea, ¿qué más se hizo? Nuestra marina de guerra estaba muy potente. La marina de guerra era muy fuerte gracias a esta prosperidad. ¿Y eso por qué? También porque, recuerden, estábamos en un periodo donde los presidentes eran militares. Y obviamente los militares, ¿a quién van a favorecer o beneficiar? Obviamente, a más militares, ¿no? Por eso es que, de alguna manera, ¿no? También el ingreso proveniente del guano sirvió para poder mejorar nuestra marina de guerra. ¿De acuerdo? El título es este. Prosperidad Falaz. ¿De acuerdo? Prosperidad Falaz, Jugaz o Aparente. Como lo quieran llamar. Esto también lo puedes copiar. Te recomiendo copiar. ¿De acuerdo? Cópienlo para que ustedes lo puedan repasar. ¿Qué más significó la prosperidad falaz para el Perú? Característica dos. Beneficio a cierto grupo. Aquí nosotros estábamos, recién habíamos pasado la independencia. Nuestra independencia. Y la independencia nos había dejado una crisis económica, una crisis política, una crisis social. ¿Por qué económica? Porque muchos de los criollos que habían luchado por la independencia, ¿no? Se habían quedado ya sin dinero. Porque Simón Bolívar, San Martín, habían pedido un dinero por el TPP. Y todos tuvieron que poner su chanchita para él. Los criollos no tenían dinero. Habían también esclavos, sí. Habían negros, ¿no? Traídos del África. Todavía tenían situación de esclavos. Bueno, eso es cierto, ¿no? Justamente por este periodo ya van a dejar de ser esclavos por Ramón Castilla, ¿no? Pero recién, recién, todavía existían. Y también habían indígenas, ¿no? Estos son los tres grupos sociales. Y adivina, ¿tú crees que la prosperidad, cuando hablamos de prosperidad falaz, no? Dicen, ¿prosperidad del Perú, profesor? ¿Podríamos decir que esta prosperidad benefició a todo el Perú? Diríamos eso si benefició a todos los grupos que existieron en ese entonces. ¿Cuáles eran esos grupos? Ahí están los que te menciono. Criollos, esclavos e indígenas. Yo te hago la pregunta por criterio nomás. ¿Tú crees que esta prosperidad benefició a estos tres grupos? ¿O a qué grupo crees que haya favorecido o beneficiado más? ¿A los esclavos? A los esclavos. Puede ser, sí, sí, sí. ¿Cierto? La prosperidad, de alguna manera, significó la libertad de los esclavos. Y también de los indígenas. ¿Pero sabes a quién benefició más? A este grupo. Al grupo de los criollos. ¿Por qué? Porque fueron los criollos los que explotaron desde un primer momento el guano. Fueron los criollos los que desde un primer momento comenzaron a apoderarse de los ingresos provenientes del guano. Porque también fueron para los criollos, ¿no? Fueron los criollos los que disfrutaron. En este caso, los proyectos que hacía el Estado. ¿Cómo cuál? La iluminación. ¿Tú crees que iban a iluminar? ¿Esas pequeñas ciudades en los que se alojaban los esclavos y los indígenas? ¿Tú crees que iban a iluminar esas zonas? No lo hicieron. Iluminaron las zonas donde había el criollo. Por eso diríamos que la prosperidad no benefició a todo el Perú. De repente, en un poco, en un poco, en un poco, lo benefició a los esclavos, a los indígenas, porque le dieron la libertad. Pero especialmente lo benefició a los criollos. ¿Por qué? Porque ellos sí pudieron superarse. ¿De acuerdo? Ahora, pasa algo, chicos, en este periodo. Una característica también es que te dije, ¿sí o no? Los países de otros lugares buscaban materias primas. Porque esos países como Estados Unidos, Gran Bretaña y España no tenían materias primas. ¿Qué les quedaba? Buscar lugares de donde sacar materias primas. Ante eso, ¿qué pasa aquí? Ante eso, nosotros teníamos, recuerden, los grupos militares, ¿no? Nosotros teníamos los grupos militares que estaban gobernando el Perú. Habíamos tenido nuestra independencia. ¿Quiénes eran nuestros presidentes en un primer momento? Solamente militares. ¿Y qué pasaba? ¿A quiénes protegían estos militares? Porque era un gobierno de militares. Estos gobiernos de militares protegían. ¿A quiénes? ¿A esas clases? ¿A quién? ¿A los militares? Los militares, estamos mencionando de que los militares tenían el poder. ¿Pero para qué utilizaban el poder? Muy simple. El poder lo utilizaba para proteger a los criollos. Que era la clase social que poco a poco estaba surgiendo. Los militares tenían esa intención. ¿Por qué? ¿Por qué profesor de proteger a los criollos? Porque en aquel entonces también existía esta idea. ¿Por qué vamos a dejar que los extranjeros vengan a nuestro país y trabajen cuando podemos trabajar nosotros mismos lo que hay en nuestro país? O sea, el Perú salió con la idea de que ¿por qué tenemos que pedirle ayuda a los extranjeros si nosotros mismos podemos explotar nuestro hogar? Esa era la idea. Esa era la idea que se estaba surgiendo. Por eso en un primer momento, esta extracción de materia prima lo hicieron desde un primer momento solamente peruanos. Pero no salió tan bien. Y eso te voy a explicar dentro de un poco. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estos criollos estaban vendiendo lo que es el guano. Chicos, me queda un minuto. Si se corta, me ingresan al mismo link. ¿De acuerdo? Me ingresan al mismo link. Terminen de copiar mejor. ¿Ya? Y sí, aún existían reyes. Aún existían reyes alejandrita en España. Aún existían reyes en Reino Unido. O perdón, en Inglaterra también habían reyes. Habían reyes. Habían lugares donde todavía se mantenían reyes. Pero también habían lugares donde ya no. Como por ejemplo toda América. En América ya no iba a haber reyes. ¿Dime? ¿Lo que vamos a escribir lo vamos a escribir debajo de lo que hemos escrito? ¿Qué pasa?